No ya, no ya, no ya, no, corre bien rápido ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, ay, ay! ¿O qué huye de mí? ¿Te doy miedo? ¿Eh? ¿Te doy miedo? No, no, lo que pasa es que luego me empiojo Así de lejecitos porque luego empiezas con tus manoseos y... Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo que qué haces? ¿Tú qué crees que estoy haciendo aquí? Pues trabajando Pues estoy trabajando ¿Por qué no quiere mucho ese amigo? Ay, ya le compraste funda Claro, mi amor No, ¿cómo que, mi amor? Por eso no quiero que me grabes Bueno, lo quiero mucho ¿Qué han haciendo? Trabajando Lo que... no Me encontré ahorita a un pato que trabajó aquí, no está listo A uno que estaba medio rarito ¿El brother? No, otro ¿Otro? ¿Otro más raro o no? Uno que le dicen el menso o algo así ¿El menso? Sí Ah, sí, el 5-1-6 Ahorita me lo compré los traquitos Sí ¿No traen al brother? Yo sí lo extraño Yo también lo extraño mucho ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué señor? No, no sé Pues es que uno tiene que ir progresando Ah, ok ¿Tú eres el único que no progrese? Sí Ah, no, sí, yo tengo el mejor celular Y sin trabajar Sí, claro ¡Epa! Sin trabajar y no estás tan flaco que digamos Sí, pero yo me lo merecí de cumpleaños ¿Qué? Yo me lo merecí de cumpleaños Porque es más importante que tú No, no, no Es ella, corta la leyadora Bueno, lo quiero No, ya La última Ya Sí